Un conductor de transporte de carga que llevaban este trailer que vemos aquí, de México a Veracruz, transportaba medicamentos, lo intentaron asaltar, según comenta el personal de guardia que tiene contratado este vehículo, son estos tipos de obras las que aprovechan los delincuentes, la delincuencia para asaltar a los transportistas, en este caso recibió un impacto de bala en este intento de robo, los delincuentes a bordo de dos camionetas, tres mujeres al menos en una de ellas y dos hombres, escaparon dejando ese trailer abandonado y desgraciadamente el conductor de 37 años de edad ya sin vida. En estos momentos, personal de la Fiscalía General del Estado realiza las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáver, el lugar está resguardado por la policía estatal y se recomienda a los automovilistas tomar precauciones debido a que el tráfico por la zona es lento, es en la autopista a la altura del piso elevado, en el kilómetro 124 aproximadamente, 124 más 277 con dirección a Veracruz donde está suscitando estos hechos que estamos narrando, es el reporte.